Tú no me hiciste nada al final Y yo te di la vida total ¿Para qué sirvió si no sirvió de nada? Y al resultar que tu amor fue tan profundo como El agujero donde enhebró las ilusiones Me di de bruces contra el suelo Saqué una pistola y disparé Contra todos los hombres buenos Paide con la muerte hasta el amanecer Y allí lloré por los dos Y al resultar que tu amor fue tan profundo como El agujero donde enhebró las ilusiones Me di de bruces contra el suelo Saqué una pistola y disparé Contra todos los hombres buenos Paide con la muerte hasta el amanecer Y allí lloré por los dos Saqué una pistola y disparé Contra todos los enamorados Salte de mi tumba para robar La luz de las estrellas En el triángulo letal Perdimos todos el compás ¿Y quién hablará si se acabó la fiesta? Un tangor con un extraño para celebrar Que se acabó la magia Calzándome el zapato sin viejo trugal Ahora camino sin fe Saqué una pistola y disparé Contra todos los hombres buenos Paide con la muerte hasta el amanecer Y allí lloré por los dos Saqué una pistola y disparé Contra todos los enamorados Salte de mi tumba para robar La luz de las estrellas Rompí lo que te daba regalándote mi suerte Disparé y disparé Disparé contra todos los hombres buenos Báile con la muerte hasta el amanecer Y allí lloré por los dos Saqué una pistola y disparé Contra todos los enamorados Salte de mi tumba para robar La luz de las estrellas No hay una pistola y disparé No hay una pistola y disparé Hey, there's Thor! What? Thor! Thor! Woo! Yo vi lo que te daba regalándote mi suerte y... Disparé contra todos los hombres buenos, bailé con la muerte hasta el amanecer. Y allí lloré por los dos, saqué una pistola y... Disparé contra todos los enamorados, salqué de mi tumba para robar la luz de las estrellas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!